Al colocar la primera piedra del barroco Museo Internacional, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alfredo Aportela Rodríguez, y el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, reconocieron al gobernador Rafael Moreno Valle por impulsar el primer proyecto cultural del país que recibe financiamiento del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadín, de la estatal y la iniciativa privada, con una inversión de 1.390 millones de pesos. Al respecto, Aportela Rodríguez señaló que son proyectos como los que tiene el gobierno del Estado, financiables y con andamiaje jurídico, los que permiten realizar el Plan Nacional de Infraestructura planteado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de un esquema novedoso como los proyectos de prestación de servicios que permiten al Fonadín apoyar obras con rentabilidad social. Por su parte, Alfredo del Mazo expuso que se trata de uno de los proyectos culturales más importantes que tiene actualmente el gobierno de la República, como parte del interés del presidente Enrique Peña Nieto por impulsar la infraestructura que mejora la conectividad, pero también aquella que resalta las virtudes culturales de México. Por su parte, el mandatario poblano señaló que es la primera ocasión en el país en que se utiliza el Fonadín para un proyecto cultural. Es el primer proyecto cultural hacendario con una inversión de 500 millones de pesos a fondo perdido y esto le da viabilidad a una aportación del gobierno del Estado y de la inversión privada para llegar a un monto final de 1.390 millones de pesos. Estamos llegando a su última etapa porque el Museo Internacional del Barroco forma parte de un proyecto mucho más amplio y se lo estaba compartiendo a nuestro amigo, el señor subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela y al señor director general de Banobras, nuestro extraordinario aliado Alfredo del Mazo, que va desde el rescate del Jardín del Arte y la rehabilitación integral del mismo, la construcción del nuevo hospital del Niño Poblano, la rehabilitación integral y ampliación del Auditorio Siglo XXI, el parque lineal que nos lleva desde el Jardín del Arte y que nos permite llegar hasta la Estrella de Puebla y después proseguir hasta el Centro Integral de Servicios, hacia el Museo Interactivo del Río Atoyac, hacia el Paseo del Río Atoyac y llegar a lo que en su momento había sido de manera irregular entregado a la iniciativa privada que fue el conocido Valle Fantástico y que hoy es el ecoparque metropolitano y la cereza del pastel es por supuesto este barroco museo internacional que frente al Atlixcayotl hoy nos va a permitir darle a Puebla y al mundo un espacio cultural de primera. Los tres coincidieron en la importancia que tendrá el museo pues se convertirá en uno de los principales atractivos turísticos del estado incrementando la oferta cultural a los visitantes, en este sentido el gobernador Moreno Valle explicó que el museo forma parte de un proyecto mucho más amplio que incluye el rescate del Jardín del Arte, el Hospital del Niño Poblano, la rehabilitación del Auditorio Siglo XXI, el Parque Lineal, la Estrella de Puebla, el Centro Integral de Servicios CIS, el Paseo del Río Atoyac y el ecoparque metropolitano donde se construye el barroco museo internacional. Por otra parte el subsecretario de Hacienda subrayó la importancia de que haya sido el arquitecto japonés Toyo Ito, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2013, quien diseñará el edificio pues representará por sí mismo un atractivo para los turistas. Con información especial e imágenes de Josué Guzmán, Puntual TV.